Antes de que termine este reportaje, voy a hacer que todos los que están en casa sepan mucho de limones y de lima. Ahora también les voy a contar una cosa. La última vez que estuve en esta finca, tuve mis diferencias con este hombre que está ahí. ¡Buenos días, Eduardo! ¡Buenos días, don Raúl! Solo te voy a pedir un favor, que tengamos la fiesta en paz. Vamos a ver. La última vez que estuve aquí. ¡Buenos días, señores! ¿Cómo estamos? ¡Serán buenas tardes! Bueno, a ver, o sea, a ver. ¿Ahora siempre se ha trabajado aquí? Sí, 7 y medio, son las 7 y 35. Tampoco me metes a caña por 5 minutos, ¿no? El horario es el horario. Hoy se carga y directo para el empaquetado. Lo que pasa es que vamos un poco atrasados con la hora. No va a ser culpa mía, ¿no? Me siento culpable por todo. 5 minutos en la finca, veo que son 5 minutos muy importantes. Te pido que no me toques los limones, ¿vale? Que hoy vengo con estos días en los que uno no tiene ganas de currar, ¿sabes? Me toca a mí venir aquí contigo, que no puede ser otro sitio. Sí, y aquí tenemos lima y limones. Nos ponemos serios. Estos limoneros que tienes aquí, Eduardo, son limoneros que ofrecen lo que se llaman limones cuatro estaciones. Cuántas estaciones. Están durante todo el año, ¿no? Estos son eureka cuatro estaciones. Eureka cuatro estaciones. ¿Y qué diferencia tiene con otros limoneros? Pues quedan los 12 meses del año. ¿Y de cuántos kilos de limones estamos hablando? Pues el año pasado más o menos la producción fue sobre unos 6.000, más o menos. 6.000 kilos. ¿Y la época en la que más vale un kilo de limón, cuál es? El limón más o menos tiene el mismo precio todo el año. Puede ser más o menos estable. Sí, más o menos estable. Oye, estando en la finca de ustedes me he dado cuenta de una cosa, y es que caminamos sobre Pinocha. Esto es el sur de Tenerife. Pinocha, pues no es habitual que haya en la tierra si no la traen, que es el caso, creo. ¿Por qué traen Pinocha? Pinocha de la Esperanza. ¿Por qué? Pues lo traemos básicamente ahorro de agua por humedad y el problema de la hierba. O sea, que ustedes, para evitar estar quitando la hierba, que sucede en muchos terrenos, la idea ha sido poner Pinocha. Pinocha. La hierba, ahorramos agua, más humedad para la planta, todo beneficio. Te veo serio en esta parte del reportaje, te has puesto ahí serio, pero te has sacado el guasón que lleva dentro, te lo has sacado. Vamos a ver a José cómo va con los limones, ¿te parece o qué? Vamos para allá. Venga. Oye, que tiene que tener un limón para ya que José empiece a cogerlos. ¿En qué te fijas, Eduardo? Porque son contundentes, ¿no? Con los hitos ya pintando de amarillito. Casi amarillo, ¿no? Sí, una cosita así, cuando llega al supermercado dan ganas de comprarlo. Es verdad que entra por el ojo, ¿eh? Sí. Pasa una cosa con estos limones, que yo no sé si esto está escrito por algo, por el gobierno de Canarias o qué. ¿Por qué en todas las neveras de Canarias hay medio limón cortado ahí, puesto ahí en el fondo, que eso puede durar tiempo? José, ¿tú crees que es por algo? Eso, cuarto milenio. O sea, cuarto milenio. Ven responder en casa. ¿Qué hace? Medio limón en la nevera de casi todos los canarios. Es que esto es una cosa. Tengo una pregunta. Lo blanco que tiene el tronco de los árboles, ¿qué es? Eso es caolín. 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 ¿Y para qué vale? Eso lo echemos para que no se quemen los troncos. Os molimos una poda extrema este año, una poda de formación, para que el sol no los castigue tanto el tronco. Vale, y estos limones van ahora a la cooperativa, ¿no, Edu? Sí. Ahora los mandamos directamente para la cooperativa. Tres o cuatro meses está esto en el árbol, ¿no? Sí. Para que acabe en mi boca, aquí, en la tele. En la tele. O sea, al final tiene una suerte este limón. Podría haberse ido, yo qué sé, a tu casa, a acabar en la nevera ahí metida en el fondo. Un poquito carne ahí. O la tuya, sí, con un poco de carne y perejil. Pero mira, no, va a acabar en este programa saboreado por un servidor, que me encanta además. Y una última duda que me queda. ¿No veo abejas por aquí, avispas, que estén haciendo su función? ¿Qué pasa? Ahora hay poca floración. Ya está la fruta cuajada y se fueron despacio por ahí. ¿Y qué te pasó el otro día con un panal que se encontraron? Nada, ahí lo dejemos y salimos chancleteados. ¿Corriendo o qué? Sí, sí. ¿Sí? Lo dejemos ahí que hicieron su trabajo. ¡Claro, tímalas a las abejas! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Vámonos!